Pero bueno, ahora nada más trabajar en eso para lo que viene. Kevin, se está aplicando a esa nueva norma central, por ejemplo, que los jugadores no puedan rodear al árbitro y reclamarle, y solo lo pueda hacer el capitán. ¿Puedes preguntarle cómo lo interpreta luego de que usted está en el partido? ¿Si es posible ejecutar? Sí, bueno, es complicado, ¿verdad? Porque uno, ya la costumbre, uno siempre quiere hablar con el árbitro, ¿verdad? Creo que es algo que en el fútbol siempre se ha dado, es esencial poder conversar con él y que ellos puedan conversar con nosotros. Es una norma que, bueno, de momento creo que está un poco complicado cumplirla por la costumbre que traemos ya de que siempre se ha hablado con el árbitro. Bueno, si la implementan es por algo, uno ahí tenemos que hacer caso, ¿verdad? Porque si no nos pueden sancionar, entonces creo que es algo con lo que tenemos que jugar ahora también. ¿Usted da beneficiosa esa normativa? Bueno, creo que uno ahí en la parte de atrás, ¿verdad? Como defensa, creo que a veces hay que estar hablando con el árbitro, ¿verdad? Por situaciones del partido, pero bueno, ellos ahorita no quieren que uno esté ahí encima de ellos. Creo que ya si es una norma que ya implementaron, creo que no podemos hacer mucho, ¿verdad? Nada más, como le decía, intentar cumplirla, ¿verdad? Porque si no podemos vernos sancionados. Bien.